y Ana. Continúa ahora en la liturgia el momento de la oración universal. Por diversas intenciones y se ha agregado a aquellas que habitualmente escuchamos, una por todos aquellos que padecen de la epidemia del coronavirus. Gracias. 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 Dios conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la iglesia, extendida por toda la tierra, perceba la gloria de tu misericordia. Te vere con fe inquebre en la confesión, en la confesión, en la confesión de tu nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Reclamo el Señor en nuestro Santo Padre, el Papa Francesco. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios, Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas del universo, escucha a tu familia en oración y protégeme con tu bondad a mí, indigno siervo tuyo, para que el pueblo cristiano, confiado por tu providencia a mi cuidado pastoral, progrese siempre en la fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que desarrollan un ministerio en la iglesia, y por todo el pueblo de Dios. Dios, Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad en la comunidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua recibida en el bautismo, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir en la verdad que profesan y los reúna y conserve en su única iglesia. Dios, Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan en una sola familia a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Amén. Dios, Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Oremos por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios, Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes no creen en Dios para que buscando con bondad y rectitud de corazón puedan llegar a conocer al Dios verdadero. Dios, Todopoderoso y Eterno, Todopoderoso y Eterno, Tú has puesto en el corazón del hombre una nostalgia de Ti tan grande que sólo cuando te encuentran tienen paz. Haz que más allá de todo obstáculo todos reconozcan los signos de tu bondad y estimulados por el testimonio de nuestra vida tengan el gozo de creer en Ti único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes están llamados a gobernar la comunidad civil para que Dios nuestro Señor ilumine sus mentes y sus corazones para que busquen el bien común en la verdadera libertad y en la verdadera paz. Dios, Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con tu sabiduría a nuestros gobernantes para que, con tu protección, promuevan en la tierra una paz duradera, el progreso social y la libertad religiosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos aquellos que padecen las consecuencias de la actual epidemia para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fuerza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han fallecido. Dios, Todopoderoso y Eterno, refugio providente de los que sufren. Mira con compasión la aflicción que padecen tus hijos por esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes cuidan de ellos, acoge en tu paz a quienes han muerto y mientras dure esta tribulación haz que cada uno encuentre el consuelo en tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que libre al mundo de todo desorden. Aleje las enfermedades, sacie a los que tienen hambre, dé libertad a los encarcelados, justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los viajeros y el regreso a quienes están ausentes de casa, la salud a los enfermos y la salvación y la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados y fuerza de los atribulados. Escucha el grito de la humanidad sufriente para que todos se alegren de haber recibido en sus necesidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La celebración litúrgica procede ahora al momento de la adoración de la Santa Cruz. El Santo Padre descubrirá la imagen del Crucifijo, este Crucifijo que ha presidido las celebraciones de la Semana Santa, el llamado Crucifijo milagroso que en el siglo XVI libró a Roma de la peste y que se encuentra habitualmente en la iglesia de San Marcelo del Corzo. La Iglesia de San Marcelo del Corzo. Con la iglesia decimos, He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Gracias por ver el video. Se retira la siguiente tela, queda más al descubierto el crucifijo, al cual hoy, Viernes Santo, adoramos con profunda devoción. ¡Eccellium crucis! He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación. Venid, adoremos. Al retirar el tercer lienzo rojo, queda al descubierto el crucifijo. ¡Eccellium crucis! He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación. Venid, adoremos. ¡Eccellium crucis! 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 En este momento el Santo Padre hace el gesto de mostrar a toda la asamblea y a todos los que seguimos esta transmisión, la cruz de Cristo. La adoramos en nuestro corazón. En este momento en que no podemos estar en la iglesia, nuestra adoración por Cristo es igual, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y aunque en este Viernes Santo la Iglesia no celebra la Eucaristía, sí ofrece la posibilidad de comulgar. Sabemos que por la restricción de la participación de los fieles son pocos los que pueden acceder sacramentalmente a la comunión eucarística y sin embargo el Papa ya desde hace semanas nos invita a unirnos espiritualmente en comunión con Cristo. Por eso en este momento se reviste el altar en la Basílica de San Pedro, el llamado altar de la Cátedra, mientras el diácono trae a este altar el Santísimo Sacramento desde la Reserva. Los presentes podrán comulgar y nosotros en nuestros hogares y desde donde estemos siguiendo esta celebración litúrgica podremos unirnos espiritualmente en comunión con toda la Iglesia. Gracias. Gracias. El Santísimo Sacramento se deposita sobre el altar para realizar el rito de la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Padre Nuestro. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!